Y la Secretaria General de la UNASUR señaló la posible solicitud de Venezuela para que dicho organismo sea observador internacional en las próximas elecciones presidenciales de octubre. Bueno, se acompañará ese proceso electoral solo en tanto sea solicitado por el Estado miembro, todavía no lo ha hecho Venezuela porque de alguna forma todavía no existe el Consejo Electoral en la medida en que están en proceso los grupos de trabajo de informarse. La Secretaria General de la UNASUR visitó este jueves la sede principal de la ONU en Nueva York con el fin de ratificar el estatus de observador permanente concedido a UNASUR por la Asamblea General de ese organismo. Con la presencia de María Emma Mejía se consolida la participación de la UNASUR como observador y le confiere el derecho de asistir a las reuniones a la Asamblea General de la ONU.